La versatilidad hace posible la vida. La diversidad la hace prosperar. Para una sociedad en constante movimiento, llega el nuevo Volvo FM. Es un compañero de camino ágil y estable en todos los sentidos. Diseñado para un entorno en constante cambio, para el que se requiere una capacidad de reacción ilimitada. Define el entorno de trabajo sobre ruedas. Sean cuáles sean el trabajo o las circunstancias, el conductor tiene una visión completa de la situación. Innovador en cuanto a un consumo eficiente y seguridad, su misión es optimizar las operaciones. Hacemos el futuro posible para llevar a cabo el trabajo diario. Es una nueva manera de entender el transporte acorde a una nueva era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!